voy a comandar pero miedo me da voy a poner el brilla 200 para que podáis ver el mapa sin meter el filtro de ese para que veáis pero ya os digo que muy mal ha ido la parte anterior y nadie acaba de hablar o sea todavía nadie ha hablado por micro de oficiales oficiales tenéis micro debajo y habrá que poner un garris de ataque aproximadamente por la marca de colocar destacamento ocuparos de eso yo me ocupo del baradero pongo otro camión de transporte en el centro así que fox cogelo pita y monta y todos los camiones tienen que salir vale aquí no lo estáis haciendo pero todos los camiones tienen que salir siempre cuando quedan 30 segundos en el calentamiento si no no llegáis a tiempo alexander hablo y matrix que no se pongan en la artillería por favor bueno entre uno poniendo marica el otro poniendo llorica y los otros de la artillería que no le sale de los cojones gente quien monta a garrion de pensado en defensa yo en ataque vosotros por lo cerca da igual que no sea la marca pero que sirva ya para salir a esa gente y por favor quien tenga alexander y a matrix que deje la artillería que están gastando los suministros macho se me puede tirar suministros en king en g8 por favor en g8 todavía no puedes poner ahí pero bueno que todo lo he hecho es que sabes qué pasa sabes qué pasa suco que te los tiro y la gente va a salir en cuanto capturé me vamos a perder el centro vale vale o sea yo te los tiro pero no lo pongas todavía venga déjalos ahí así yo me voy a meter ahora por detrás así los tengo ahí a mano dime cosas moreno qué necesitas chicos decirle a vuestros support ahora analizaré las patrullas para ver quién tiene patrullas deficientes porque como veo a médicos fusilar a ese médico ya estoy viendo médicos ya estoy viendo médicos y si kiwi como tú ya estás encarando calle middle seguramente te lo vayas a encontrar aproximadamente por la marca de infantería así que va acercándote para allá empieza a empujar el punto empieza a empujarlo para parar por lo menos los que vienen desde su desde su barrio vale y ahora iremos planeando quién empieza a meter la patita y quién no nos lanza ya el ataque porque vamos a perder el punto sí sí los tengo es que no son ni una patrulla yo creo que son dos tíos que han tirado para adelante y ya está porque aquí no van a hacer más es que no pueden hacer nada no te preocupes marco más o menos dónde están ahora los pillaremos por detrás posiblemente haya montado un garris pero ahora lo bloquearemos así que si alguna recon puede empezar a tirar bengala nos vendría muy bien y hay que establecer la cabeza principal del puente si eso no lo tenemos consolidado no vamos a poder empujar porque el puente es bastante fácil de capturar dado que no lo pueden capturar desde la pasarela arriba como desde el suelo creo que más o menos tengo el sitio donde salen ya está ya está está quitado si quieres échale un ojo por mi marca por si hayan puesto otra cosa y ya tiramos vale mira tengo que soportar a un tonto en el chat a tonto si si da para pantera pero cuidarlo por favor que no nos sobran sí 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 yo debería mirar las patrullas para decirle a alguien si le sobra o le falta algo pero ir pensando no me faltan suministros estoy aquí en el punto para apuntar el garris pero me faltan suministros tienes que tener un soporte en tu patrulla si o si es lo primero que tiene hostia le han puesto una sachera a nuestro tanque ese no era el pantera no? no era el pantera no era el pantera dame un segundo que me están tirando sí 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 cuando pueda aún no tengo estoy mandando estoy mandando suministros estoy mandando suministros panzer 4 en medio eh chicos perdemos puntos hay que acercarse a las zonas de captura ya o ese punto nos va a durar 0,5 para para que no lo sepa las zonas de captura serían E5, F5, E6 y F6 ¿vale? si estáis ahí dentro estaríais ya defendiendo con un punto si estuvierais dentro del círculo con tres puntos cada uno ya reconozco hace falta que vayas por la artillería el resto es que vaya muriendo que se vaya a vertedero porque esto pinta mal eh... cuidado si por ahí cuidado de la paralela a la derecha que es por donde están los pasos ¿vale? sí sí lo sé vamos a intentar a ver si lo podemos localizar buen trabajo saquebs saquebs vente conmigo ven aquí saquebs aquí vente conmigo oh están en punto sí me voy yo con un tal saquebs a montar otro pero están en el punto ya la gente le pone ganas pinta mal pinta mal porque no sé si es que pone uno no sé qué el game pero hay gente el game la verdad pero bueno hay gente que tiene los gilipollas como el tal Ceres ese pero bueno hay gente que necesita su momentito y ya está tíralo ya por aquí saquebs y esperemos que sirva para él muchas gracias saquebs quieres que te meta un tiro y apareces en el opi o quieres ir corriendo lo ha pedido a él ahí van para los nodos camión derecha gracias dale las gracias al ingeniero vale tenemos la red con detrás la marco va a quitar el gary va a quitar el gary esa red con va a quitar el gary vale muerto 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 comandante hemos forzado el tío si quieres y nos quieras suministros podemos intentar con una cabeza de punta aquí si sería buena de todas formas déjame un segundo échalo 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 de tu patrulla quedao ha vuelto ha vuelto eh cromleer escúchame tienes dos tíos osea que puedes hacer un redeploy que ponga tu es que si te tiran los suministros van a verlo y te van a ir a posti vale 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 entonces a redeploy le dices que te ponga caja que se cambie que ponga caja y así top secret gary punto iba a marcarlo y eliminado y nuestros tanques donde esta mi pantera periferia tenemos un mediano ahí esta que no le pasa nada a ese pantera ese culo nos hemos cargado un ligero perfecto cuida con los arbustos no te peguen mucho que te salen los ingleses con T y sacher vale tenemos algo por la derecha marca Jig tanque vale no se si es un charchil o un clungo no lo he visto bien pero me parece que es un charchil eh T es mandar de todo a por este tanque que tenéis a T es como ve a un medico lo fusilo a el y a su squad líder amor muy buena destruido perfecto muy buen trabajo tu vas a poner uno aaaa voy a intentar cascar otro Trombleer, me escuchas? Un segundo, un segundo, escuchadme, escuchadme El conspirador Quien lleva a ese señor? Ostia, ha puesto los nodos mal Da igual, perdona, que ha puesto los nodos mal Trombleer, le puedes decir a tu ingeniero que luego traiga el camión de sumis a la tiempo central? Si Gracias No, 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 no tenemos suministros para estar soportando un narcis Santano, me cago en Dios, avísame Ahora mismo el plan es aguantar en defensa, vale, os lo explico Los puntos de defensa y de ataque son como una balanza Lo que vamos a intentar ahora es desbalancear para que ellos tengan que dividir sus fuerzas e irse tanto al ataque como a la defensa Y nosotros ir sumando poco a poco gente al ataque hasta que nuestra balanza sea más positiva que la suya Que es básicamente como funciona el sistema de captura Para ello hace falta que la gente aguante en defensa y haga caso constantemente En plan de, si te digo defensa, no es de no voy andando, no, escape, no voy despliegue y vas a la defensa Si te digo que vas a ataque, voy andando, no, escape, no voy despliegue y vas a ataque, sabe? Si cumplís con los calls, que es eso, se hace fácil Y si no, pues tendremos una partida de una hora y media chachi pistachi Que siempre también es divertido porque en este juego da igual ganar que perder porque los puntos te los llevas igual A ver si alguien pudiera llegar a H5 y montar ese garre de ataque Más que nada, pues yo estoy con la artillería Comandante, nos acaba de joder, vivo la artillería, nos ha caído justo un bombazo encima ¿Que te has cargado mi pantera? Ehh, tengo que si Jajajaja Nein, 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 nein Ehh, jao Dime, ah, digo que me preguntaba Mira mapa Pintarlo y venderlo Va a caer bombardeo Al loro Vale, mirar el mapa No meter en el bombardeo y utilizarlo de pared Ahora, como vemos que la defensa por ahora chachi pistachi Love empieza a meterse en el sector E5 Y Charlie Tiene que llevar cuidado del sector C5 No nos vayan a pasar frontales No le tememos Vale, bombardeo matando a gente Gente no inocente Ingleses Y veis, ya la balanza está siendo nuestra, vale Entonces Cuidado por la espalda Charlie, que tienes el garre en rojo Poco a poco Love, ya te quiero en E5 Tienes que ir empujando para la zona de captura Quien muera en la defensa Quien muera en la defensa Pasará Al ataque Cuando llevemos el 50% Como no lo llevamos Todavía no Vale Y así es como va funcionando esto Un poco de chance Que la gente Perfecto, ha hecho Bueno Hay que limpiar Hay que limpiar, digo Hay que levantar ese garre de nuevo Voy a ello Es importante que busquéis su garre en puente, eh Si no O sea, la prioridad La prioridad en el ataque Está en quitar el garrison Porque ahí ya no podrán respondear Gary eliminado Yo estoy quitando aquí He quitado en el puente office Venga, ahora La gente que muera en defensa Los que mueran Pasan al garrison de ataque, ¿de acuerdo? Yo estoy haciendo algo que no debería hacer Que es meterme yo en ataque Pero es que si no lo hago Suena poco humilde lo que voy a decir Pero es que no mata a la gente Pero no pasa nada Solo tiene que ver los puntos de efectividad en combate No va bien Vale Ya Todo el mundo Escuchadme Todo el mundo de defensa Escuchadme seriamente Todo el mundo que está en defensa Y los tanques Y los tanques Bueno, los tanques no Porque los tanques tienen que ir moviendo el culo Pero la gente de infantería que está en defensa Escape Nuevo despliegue Aparecéis en D6 Y rápido os tenéis que meter En E5-E6 Rápido Porque esa es la zona de captura, ¿vale? Pero tenéis que hacerlo ya Escape Nuevo despliegue Y salís ahí Y los tanques ya Fuente Ahora mismo Todos Todos al ataque Porque ya estamos a punto de capturar Y la Recon Jig, vete corriendo ya A calle Middle Para que cuando nosotros cogemos el punto Automáticamente Empecemos a coger el siguiente Yo estoy yendo a construir el Garry en G8 Bueno, no lo vas a poder construir, pero Si va bien la cosa Cuando lo captureis Cuando lo captureis Venga, corre, corre, corre Hay que darse prisa Porque nos van a coger Nos van a coger Nos van a coger el punto, ¿eh? Meteos al strong todos, chicos Que lo perdemos Todos al strong Hay gente fuera Hau, por ejemplo A ver si puedo poner esto bien A ver si puedo poner esto bien Eh, necesito que los tanques entren al puente A la de ya Vamos a perder, ¿eh? O empezamos a capturar O empezamos a perder Hay que mantenerse vivos en la captura Que vamos a perder, señores Vale Vale, los que mueran en ataque Pasan a la defensa No ha valido esta vez No pasa nada Será la siguiente Hay que levantar un Garry Eibold Tienes ahí 50 suministros Esperaba que por lo menos el Recon fuera a encarar antes Pero ahora no Este es verde No hay Garry en acceso No Voy a tirar suministros en acceso Tanque por el puente Venga, parece que se defiende Se defiende, vamos Cuidado Venga, a ver si se captura, señores A ver si se llega a capturar Pero no obstante Necesito Necesito gente en defensa Por lo menos un par de tíos Que se metan en el Stronghold Venga Escucha Como os capturéis Y no me levantéis un Garry en puente Os juro Que a los que estéis allí Os fusilo Muy buenas, chicos Vamos Intentad no ponerme los cojones en la garganta la próxima vez Buenísima, gente Kilo Montame ese Garry Sí, necesito que lo maten No ponen a Garry Yo quería mirar esto Bueno, tiene AT y tiene soporte y tiene médico Es estúpido Pero bueno Tiene soporte y tiene AT Vale Es que no estoy inmovilizado Eh FAM RIL Es mejor que tengáis una T a un asalto Este no T, 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 t Vale Bueno, sí, bueno la patrulla está bien conformada Tiene que estar ahí para que me los pueda reparar a mí ¿Morgan? Aquí había un señor que me sobra el médico, pero bueno, a ver si lo entendéis, si nosotros no atacásemos, pero no un ataque de, ah, mando una récord, no, 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 un ataque de señor, ellos van a enviar todo su 100% de ataque a nosotros y no lo vamos a aguantar, entonces hay que pronto dividir su ataque para que ellos tengan que defender y atacar a la vez y ahí nosotros ir metiendo la cuña como hemos hecho ahora, lo que pasa es que hemos ido muy justos. Ponte mejor de AT, que vas a tener, eh, ponte mejor de AT y le metes ahí pepos. Hay gente, hay gente. Hay que proteger puentes, tanques, o crucéis ya el puto puente o os juro por Dios que os tiro humo hasta que termine la partida. No, es que nada. Puedes entrar por el agua. Puedes pasar el récord por el agua. Eh, Charlie, escape, no despliegue, pásate al Garry de ataque F8-G8 y ayuda a Jig, ¿vale? Vale, no tiene Garry en el punto de defensa. Vale, pues Charlie, para allá. Ahora veremos a qué más mandamos. Jig, tienes que destruir el tanque que tienes delante para pasar. Sí, sí, pero ya, urgente. Es que si no, no puedes pasar. Pero no suicidéis, tío. Joder. Sí, sí. Si se tienen que suicidar, para salir en redeploy en ataque hay que suicidarse. No, no, me refiero a los del tanque, me refiero a los del tanque, que se han matado a sí mismos. Jig, voy a tirar un airhead, ¿de acuerdo? Hay que protegerlo con la vida. Estamos pidiendo puente, no sé, yo soy un airhead ahí. Pasaros ya el ataque todos y vamos casi por el 50%, lo acabo de decir. A ver, lo repito, repetirlo a los vuestros. Todo el mundo que está en defensa, escape, no despliegue y se pase al Garry de F8, pues ya llevamos casi la mitad y hay que asegurar este punto. Y el airhead, pues si sale bien, tendremos donde ir luchando. Por favor, y los escuadriles que tengan un médico, en serio, en este juego no vale absolutamente de nada. Me voy con San Pedro. Era un bombardeo, mirad el mapa, el bombardeo es para intentar eliminar el poco refuerzo que queda. Salía en el airhead. Charlie, vete ya para punto. Jao, vete ya para el siguiente punto. Vete para campos. Y así hacemos un pre-cap, ¿vale? Todo el mundo que está en defensa de puente, redeploy al airhead, ya. Easy, redeploy. No me vengáis corriendo. Redeploy. Tira el suministro, tira el suministro en punto, por favor. Buena captura. Buen trabajo a la Recon. Buenísima, gente. Chicos, hay que defender urgente, excepto la gente que ha dicho que vaya a pre-cap, el resto que se quede en defensa. Pero urgentísimo levantar un Garrison, es primordial. Porque tenemos ya el enemigo, tenemos al enemigo prácticamente ya, por no decir que lo tenemos en el circuito. Esto es un consejo, cuando hagáis movimientos de captura, defensa, etcétera, hacedlo siempre en los sectores de softcap, que son los cuatro cuadrantes que hay alrededor del punto. Porque así, mientras hacéis las cosillas, pues estáis aportando la defensa o el ataque. Y se nota, eh. Un tío se nota. Es pura matemática. Muy bien, chicos. Ir expandiendo. Ir por ahí buscando ingleses. ¡Apuñalad, ingleses! ¡Quiero corazones de ingleses! Muy buen trabajo, eh, chicos. Muchas gracias por seguir. Vamos a Fox, ítem y ya movilizándoos para acá. Necesito un Garry en la espalda. Que, bueno, ahora lo pondremos nosotros. Vale, entonces movilizo a la gente para adelante. Sí, pero los que estáis en defensa, empujáis frontalmente. No os vayáis lateralmente, frontalmente. Porque necesitamos ahí un buen empaque. Y hay que llevar cuidado. Hay que llevar cuidado por la marca de observación. No nos vaya a entrar cualquier inglés tóxico revenido. Los tenemos en punto. Ojo que hay alguien en punto. ¿Algún inglés? Que, claro, han entrado por la parte izquierda. Perdón. Me ha dicho. Hace falta levantar el Garry, por favor. Ese Garry. Casi se vuelve a hacer un Garry, eh. La marca aquí. Chicos, me voy a empezar a cagar en todo lo cagable si alguien no hace un Garry ya. Acabo de tirar los suministros y no puedo tirar los más suministros. Así que que venga ya un support. ¡Sakeps! 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 Cago en Dios. Vamos a ver qué es lo que pasa por la parte izquierda. Chicos, estamos en liza en calle. Atentos al récord que voy a tirar. Y necesito a los dos oteadores conmigo en defensa por lo menos 10 minutos. Para ver qué cojones pase, por qué se nos están metiendo y por dónde. Hace falta bengalas aquí. Tiene un pesado ahí. Tanques a defensa. Mirad, mirad, mirad. Mirad en mapas, por favor. Necesito Easy a tu izquierda. Tentar entrando como le da la gana. Pon aunque sea tu beng. Déjala ahí acampada. Que sea unos puntitos. ¿Pachorras lo ves? Vale. Ahora hay que reforzar un poco la defensa. No va a nada para sacar. No, no. Si va a caer. Chicos, hay que dar un pasito para atrás. Estoy protegiendo el Pancel 4. Si no estamos logrando... Escucharme. Escucharme. Si no estamos logrando un ataque, no pasa nada. Se da un paso para atrás. Se deja que el enemigo salga del punto. Y ya nos volveremos a meter. Pero estamos ahora mismo muy tengerengue en la defensa. Así que os necesito aquí. Y tanque... Algo... Dimos ruedas. Venid para acá. Este lo he visto yo. Lo he visto yo. Lo he visto yo. Que se han murido. Carry en rojo en defensa. Se acaban de cargar el destacamento. Necesito aquí un AMG. Krom. Krom. Tráete aquí la AMG que se coloca aquí. Que tiene los canales enteros. Vale, necesito... Vamos a hacer una cosa, señores. Vamos a poner un Gary donde están cayendo los suministros. Jig, te ocupas tú. ¿Por qué ese Gary que nos lo van a quitar pronto? Porque nos va a servir de satélite. Por si se acercan por ese flanco, se nos pondrán rojos y sabremos cómo van por ahí, ¿vale? Ya, capaz. Por hablar te ha tocado. Vete con Jig. Ya iba a hacerlo yo. No, he dicho Jig. Tú eres George. Es que... Un día... Un fin de semana sin permiso. ¿Hala? Lo dices como si fuera algo malo. ¿Hace el Gary es bueno o no sé? Es buenísimo. Pero no te lo he mandado a ti. Pero ahora sí. Infantería marca... Y te queda sin permiso. Creo que es la récord. No, he llevado una, Bren. Mike, Charlie. Charlie, quédate ahí, Mike. Rota y ve por el otro flanco. ¿Eh? ¿Nos han tirado algo? ¿Posible Airhead? ¿Echad un ojo al cielo? Ah, no. Los suministros esos son míos. No, pero esos son míos. Pero los... Ah, porca putana. Ya los veo. Korm. Romblyer. Romblyer. Mande. Te toca... Quita esos suministros que dan muchos punticos. ¿Me cargas los suministros? No, no, no. Mira, mira. Ven, ven. Estos suministros que están cayendo aquí. Esos quítalos. Que te dan punticos. Vale, vale, vale. Copy. Aproximadamente por delante de Jao. Aproximadamente por aquí van a caer. Por favor. Salo un tanque pesado. Tanque enemigo marca George. Está flanqueando. Creo que es una Stuart. No me he fijado. Vale, vamos a hacer el truco del bombardeo con... No va hasta el pesado por marca King. Tu, 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 tu. Es que hay que esperar un tiempo y creo que eran 13 segundos. Ya como no estoy contando, me lo habré pasado. Va a bombardeo sobre el punto y seguido va un airhead. Voy a intentar tapar el airhead. Bueno, taparlo más bien que cuando intenten quitarlo se coman el bombardeo. Vale. Si sale bien, ya iremos metiendo gente. Pero lo que os digo y recordadlo para las próximas partidas. Si estáis atacando y lleváis 20 minutos sin conseguir ni ponerlo en liza. Iros para atrás. Dejad que ellos salgan de la defensa y volvéis a atacar. Si no, no vais a lograr entrar. Destacamento enemigo destruido. Repito, destacamento enemigo destruido en el punto. Muy bien. Ok, gracias. Mike, Charlie, meteros ya. El airhead está activo. Quien muera en defensa se pasa al airhead. Vamos a entrar incluso nosotros. Vamos a ver si podemos. Ah, lo habéis hecho de puta madre antes. No lo acabáis ahora. Vamos. Item, easy, jig. Estáis fuera de sector ni capturando ni defendiendo. Muy bueno. Sí, sí. Estamos en ataque. Vamos que estamos ya casi capturados, chicos. Ah, con ello. Esto está casi hecho. Lo que pasa es que no sé por qué ahora os da miedo. Os da miedo el poder. El ser dueños de Inglaterra. Esta gente quiere que vayamos para su casa. Venga, todo el mundo readyplay para allá. Prepara el ataque de precisión. Espera un segundo. No, no, no tengo. Estoy morido. Es que me he emocionado también. O sea, pues te querías cargar el 76. ¿Estás parado? Sí, está aquí. Pero vamos a conquistar Gibraltar. Está aquí ahora mismo. Gibraltar ya nos lo regalará Franco. Tranquilidad. Chicos, todo el mundo ahí a la izquierda. Venga, que eso está ya capturado. Venga, señores. Asaltad las casas. Ay, me he encontrado 5 euros. No os preocupéis. Si esto es un GG, que es lo que pinta, dadme ahí casa a los vuestros. Muchísimas gracias por seguir órdenes. Muy buenísimas, gente. Bueno, bueno. A formar, a formar. Hombre, si está Burzum por aquí. ¡Bizum! Bueno, chicos, pues así más o menos. Hemos empezado mal, pero luego se han ido haciendo bien las cosas. Hemos tenido que pasar por un señor tonto llamado Alfredo, no sé qué. Alfredo o algo así. No sé ni cómo se llama. Es que como que mola el este Alejandro. Pues nada, chicos. Esto ha sido más o menos lo que es comandar. Bajo mi punto de vista. Es lo que yo hago. No permito artillería y nada de eso, si no es muy esencial. Porque vas a tener a la Rekon dándote vueltas, etc. Yo prefiero que la Rekon enemiga esté pegando tiros frontalmente sin hacer nada. Pero la mía que esté por ahí tratando por culo. Así que nada, chicos. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido una partida. Y GG. Y recuerda que si te gusta todo este contenido, bla, 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 te suscribes, bla, 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 bla. De campane, bla, bla, bla.